Música En nombre de Hyundai y los colegios de Wintermeister queremos agradecerles antes que todo por su presencia y participación en esta conferencia de prensa que hemos organizado hoy para contarles las últimas noticias de la marca y por supuesto una importante novedad relacionada con la Federación Peruana de Fútbol y con la Sedefense. Nos acompañan para esta conferencia de prensa, Claudio Ortiz, gerente de Junta, Ramón Ferreiro, destacado piloto nacional y embarcador de la marca y Alberto Rodríguez, jugador popular de la Selección Nacional de Fútbol de Fútbol. Bienvenidos a todos los televidentes de Mundo Tuerca. Hoy día estamos acá en el local de Hyundai de Ramón Ferreiro para celebrar un poco los últimos triunfos de la Selección Peruana y en presentar la nueva campaña de Cuotagol Hyundai. Por cada gol de Perú ante Argentina y Colombia, una cuota de financiamiento gratis. Música Estamos haciendo una conferencia de prensa con la Federación Peruana de Fútbol. Hace aproximadamente 10 años que Hyundai viene apoyando al fútbol peruano, a la Selección de Fútbol y a algunos equipos del Campeonato Nacional. Ahora ya todos se quieren subir a apoyar a la Selección porque nos está yendo bien, pero Hyundai estuvo en todo momento, en las buenas y en las malas. Entonces yo creo que es un excelente apoyo a nuestro país, al fútbol, que es en el deporte lo que más seguimos todos. Hyundai tiene en este mes de septiembre y para octubre la campaña Best Price. Estamos asegurando los mejores precios de los modelos 2017. Y hoy día lo que hemos hecho es complementar esta campaña con una nueva promoción que se llama Cuotagol Hyundai, donde por cada gol que marque la Selección en los partidos de clasificadores que se nos vienen ahora en octubre, contra Colombia y contra Argentina, los clientes de Hyundai van a recibir una cuota gratis en la compra de su vehículo. Por cada gol sin límite, una cuota menos que tienen que pagar. O sea, si compran un vehículo a nivel nacional en cualquier tienda financiado, cada gol que meta Perú es una cuota menos que van a tener que pagar. O sea, imagínense, si ganamos 3-0 son 3 cuotas menos. Y si ganamos 5-0 y 5-0 en los dos partidos son 10 cuotas menos. Así que ojalá que sea cualquier cantidad de goles, ojalá que Perú nos traiga todos estos éxitos y mientras más goles metan, menos cuotas van a tener que pagar. Eso es a partir de hoy, a todos los carros que compren financiados desde hoy día hasta justo antes del partido de Argentina. Así que muy buena campaña. Nuestra misión este año no era ser número uno, sabíamos que era y que es muy difícil, sino más bien que nuestros clientes estén felices con la marca. Buscamos primero la satisfacción de los clientes y luego en el mediano plazo sabemos que eso nos va a llevar naturalmente a ser la marca más vendida de Perú. Hyundai efectivamente, como tú dices, es una marca que constantemente renueva su portafolio y que busca suspender a sus clientes con nuevos modelos. Estamos muy cerca de estar como líderes en el mercado nacional en lo que va de ventas del año. Estamos en crecimiento en porcentaje de mercado, o sea, en crecimiento de participación de mercado desde los últimos 3 años, siempre hacia arriba. Y eso se debe al gran servicio y a la gran calidad de los vehículos Hyundai. Tenemos autos de primer nivel, muy buen valor de reventa y todo eso se junta a que cada vez la gente quiera comprar más el producto Hyundai. No solamente acá, sino a nivel mundial. Pero acá en el Perú Hyundai está teniendo una excelente aceptación a nivel nacional. Los Hyundai los ves costa, sierra y selva y funcionando muy bien. Así que los invito aquí a las tiendas, prueben el auto primero y de ahí tomen la decisión. Van a ver que les va a encantar el Hyundai. Hoy día estamos en la tienda de Ramón Ferreiro, acá en San Isidro. La promoción que hemos lanzado está a nivel nacional activa en todos los cocinadores de Hyundai, tanto en Lima como en provincia. Y por supuesto nos pueden encontrar en Hyundai.pe o HyundaiPromociones.pe, donde está toda la información detallada de esta promoción y de todas las que están vigentes en la marca. Así que espero que nos visiten y espero que vengan también a nuestra tienda. Por cada gol van a tener una cuota menos que pagar. Así que todos ganamos, ganan la selección, ganan los clientes. Y esperamos que Perú clasifique al mundial, que Hyundai siga creciendo y que a todos nos vaya bien. Vamos Perú y a ganar de todas maneras y a clasificar. La campaña es importante y es bastante motivadora. Yo creo que bueno, nosotros vamos a hacer nuestra parte en Argentina y aquí en Colombia. Y ya ustedes harán su parte aquí en la tienda. Pinta bien para el equipo peruano, qué buena jugada de Perú, la pelota está en el área y se viene Perú, puede estar cuota, cuota gratis Hyundai. Por cada gol que marque nuestra selección frente a Argentina y Colombia, te damos una cuota gratis en tu próximo Hyundai. Solo tienes que comprarlo hasta el 5 de octubre. Para mayor información, ingresa a www.hyundai.pe. Hyundai.